¡Hola a todos! Soy Don PJC y esto es The Witcher 3 y estamos aquí, ¿para qué? Para ir a por un amigo, que es Besimir, ¿para qué? Para que nos ayude a luchar contra el grifo que hay por la zona, el grifo macho que vimos en el capítulo anterior, o que investigamos mejor dicho, pero eso no es la misión ahora mismo que está activada, sino que, como pone en la parte derecha, debajo del minimapa, prepara una dosis de poción colondrina, ¿por qué? ¿Por qué? Porque simplemente he dicho, ¿qué misiones hay aparte? Y he dicho, ostras, misiones secundarias tenemos esta, y es la única que tenemos, creo que es bastante interesante. Luego tenemos también esto, que no sé muy bien cómo irá, que sería ir a varios lugares, que ya lo haremos seguramente en el siguiente capítulo, y esto pues son las completadas de momento. Así que nada, lo cerramos, y vamos a intentar ayudar a la chica esta del capítulo anterior, que estaba herida por el maldito hipogrifo. Hola compañero, que asco de nota, y me escupe, ha hecho el... en plan escupiéndome. En fin, da igual, no pasa nada, estamos acostumbrados, aquí hay mucho racismo, pero nosotros somos buena gente. Bien, ¿cómo se prepara una dosis? No tengo ni idea, ni siquiera lo he investigado, simplemente le he dado la misión y ya está. Aceite, aceite para necrófagos, podemos hacer bastantes cosas. El aceite este estaría muy bien, justamente tengo cuatro de diente de león, pero bueno, de momento no lo voy a usar, además los necrófagos no me son... Son... por favor, por favor, podemos con ellos perfectamente. Búho real, poción de búho real, golondrina. Uh, golondrina podemos hacer dos. Dos perfectamente, pues vamos a hacer una. Ya tiene este objeto. Ah, una vez hecho ya no puedo hacer... Ah, genial, genial, genial. Y miel blanca, puede producirse elementos que... A ver, y a la derecha pone objeto magistral, reduce la toxicidad a cero y cancela el efecto de otras pociones. Eso me da igual, creo, ¿no? La verdad es que no tengo mucha idea, ¿no? Aceite para necrófagos. Yo creo que esto va a ser muy interesante pillarlo. Bomba Simún. Vale, creo que la bomba va a ser todavía más interesante pillarla, ¿no? Así que la pillamos y ya está. A ver, espérate que puedo a lo mejor seguir... Uh, puedo seguir. Pues nada, vamos a pillar también el aceite para necrófagos. Ya está, estamos a tope. A tope con la cope, pues es bastante ese... Eh, 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 ahí he visto algo. Es bastante sencillito. Miel blanca. Reduce la toxicidad a cero. Vale, sí, lo que hemos leído antes, ¿no? Pero no nos interesa o sí. Uno y dos de uno. Y aquí tenemos... No, 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 no. Prefiero utilizar las cosas para otra cosa, ¿no? Como por ejemplo, gato. Que permite ver a oscura. Muy interesante. Búho real. Acelera la regeneración de vigor. También interesante, ¿no? Vale, pues simplemente eso ya. Ahora mismo lo que habría que hacer sería... Ah, no, que este no es... Ah, me he equivocado. Creía que estaba yo al lado del... Ja. Pues nada, tenemos que irnos... A llevar la poción a la herborista. Creía que aquí estaba la herborista, pero no. Espero que no esté muy lejos, la verdad. Porque luego tengo que hablar con Besimir. Pero bueno, da igual, no pasa nada. La verdad es que este juego es hermoso, ¿no? Lo siguiente. Lo siguiente. Fijad la bandana de pájaros por ahí. Madre mía, madre mía. Es que es hermoso, ¿no? Lo siguiente. ¿Cuántas veces lo he dicho ya? Que me vuelvo loco. Vale, nos vamos a bajar por aquí. Y subamos por aquí. Del tirón, del tirón. Del tirón. La verdad es que... El juego interactúa bastante, bastante bien. Y fijaos que tiene otra vez las mismas plantas. Las cuales voy a pillar, lógicamente. ¿Conoce a una mujer llamada Claire? Claire es la de la dama del... La dama del pozo, ¿no? Esa rara. Tengo la poción para arena, ¿no? Vamos a hablar primero con esto. Vivía por aquí. Eso fue hace dos capítulos, ¿no? Más que eso. Claire era mi amiga. La única persona que apreciaba en todo huerto blanco. Luego su marido, Volker, se enfrentó al señor de la mansión. Y después de que yo tuve... Vale, muy bien. Hubo problemas. El señor y su séquito fueron a convencerlos de que volvieran. Iban con la idea de ser civilizados. No forzar nada ni derramar sangre. Pero... Ya lo advierto. Se rumorea que Claire dijo algo... Sobre el hijo del señor, Florian. Y eso influenció al señor. Y ya sabéis que Florian, por cierto, ese hijo es mariquita. Porque encontramos en el capítulo anterior a un cazador que, bueno, lo amaba. Está todo conectado, ¿eh? Tiene algo de consuelo. ¿El qué? ¿Qué me ha dado? Vale. Experiencia gratis por hablar. Y coronas. ¡Bue! ¡Ojo! Tampoco es que sea una barbaridad. Y salitre. ¡Bue! Vale. No es que sea una barbaridad, pero... Yo me alegro. Ah, y frutos. También. Madre mía que me ha dado esta chica. Pétalos de elebro. De elebro. Cortinarius. Que también tengo ya. Creo. Joder, me ha dado de todo, ¿no? Vale, pues tengo... Uy, tiene cosas... Uy, genial. Tengo una poción para Lena. Mata Lena. A ver si le sirve la poción, ¿eh? Hombre. Madre mía, esta chica está regalando todo el rato, ¿eh? Yo creo que la que... Yo creo que la chica lo que quiere es que yo le regale un buen polvillo. Pero, en fin. Misión cumplida. En el lecho de muerte. ¡Uh! Sí, sí, agáchate. ¿Lo ve cómo me está provocando? Si está lo que quiere es guarreteo. Seguro. En fin. Corona 50 también está bien. Y se sigue agachando. Si es que... Es que sí, 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 sí. Madre mía. Vale. Páginas, manuscritas, aceite para malditos. Estoy loco de atar. Madre mía. Estoy muy loco. Pero, ¿por qué se agacha así? En fin. Vamos a ver. Elena está aquí y en unos días pues estará bien. Vale. Hasta luego, culito. Me encanta este juego. Me encanta este juego. Bien. Pues nada. Vámonos para el otro sitio. Que haré un cortecito para ir rápidamente. Y que no os traigáis todo el recorrido. Así que ahora nos vemos. Eso sí. Voy a pillar todo esto. Por cierto. Voy a preguntarle cuál es su historia. Porque al final no la sabemos, creo. Una muy triste. ¿Conoces el templo de Melitele? Que si lo conozco, he perdido la cuenta de las veces que he estado allí. Así como de las veces. Había un chico. Había un chico. Goslav. Oh. Luego se marchó. Luego se marchó. Jolín, pues vaya padre, ¿no? Vaya gente. Pobrecita. Bueno, pues nada. Ya está. Un cortecito y no... Y aparecemos allí. Bueno, pues estoy yendo ya a hablar con Besemir. Que tiene que estar por aquí. Ahí está. Sí, señor. Y como veis, el atuendo me lo he cambiado un poquete. La verdad es que está divertido, está divertido. Está hablando junto al bosque. Es un buen muchacho. Maestro brujo, aunque... No sé por qué está hablando, pero vamos a acercarnos. Hasta luego. A ver. ¿Qué quieres, lobo? He aceptado un contrato para matar el grifo. Venga, pues eso. Del tirón. Muy hábil. Muy hábil. Tengo información sobre el grifo y tengo un poco de espino. Genial. Huele muy fuerte. Así de una pesta. Muy bien. Muy bien. Me encanta, en serio. Besemir y... Es que me encanta. Claro. Y empeoran las cosas. Totalmente, totalmente. El Besemir... O sea, es que me encantan los dos personajes. Además, es muy tranquilo el Besemir, ¿eh? Yo creo que soy como un poco más impulsivo, pero también soy muy tranquilo. Así que nada, es hora de tender la trampa. Fijaos qué traje más chulo, ¿eh? Está guay. La verdad es que al principio no me molaba tanto, pero ahora me gusta más. Además, voy conjuntado con Besemir. Vale, lógico también, para que no cause problemas. Pues nada, tenemos que irnos al página de manuscrito Rayo. ¿Y qué pasa con lo del Rayo? ¡Uh, chaval, cómo corre! ¡Madre mía! ¡Tú, espera! Chaval, no corres tú ni nada, ¿no? ¡Madre mía, chaval, la velocidad! ¡Chaval! Pero si este tío tiene que tener 300 años por ahí, ¿eh? ¡Madre mía, chaval! Si Geralt ya se ha cansado y todo, fijaos cómo corre Geralt ahora. Venga, un poquito más a tope. Vamos, Yorel. Yorel. Geralt, que no se note. Que no se diga, que no se diga. ¡Madre mía! ¿Hasta dónde vamos a ir, tú? Vale, vale, estamos aquí. Estamos aquí ya cerca. Genial, genial. Mira, voy a pillar un poquito de plantas que siempre vienen bien. Sí, sí. Ah, creía que estaba descansando, pero en verdad no. Ya está ahí pillando tierra y demás. Un riachuelo, un campo de grano, un lugar encantador. Perfecto para una emboscada. Sé escoger bien el lugar. Bueno, ¿listo? Jeh. Ready. Vamos para allá, empecemos. El viento sopla en la dirección correcta. El olor del cebo se extenderá. Ahora solo nos queda esperar. Han puesto ahí una especie de oveja, ¿no? De esos abedules. Genial. Pues esto tiene pinta ahora de un poco de chacha. Me iré a Karl Morghen. Un poco early to settle in for the winter. Snows are a way off, yes. And that's what worries me. No guards crossed the Pontar in the east. Puts them maybe a week's march from Karamoyen. If they reach the valley before snows can cover the passes. Ocultar nuestro rastro. We need to cover our tracks. Hide our paths. Speaking of winter and wintering. Think you'll come this year? Maybe. You might bring a guest. ¿Se refiere a lo mejor a Jennifer? ¿La compañía? ¿O a la arborista? No, no, no. Supongo que se referirá a Jennifer. ¿O Jennifer? Madre mía. No me lo creo, ¿eh? No me lo creo. Luchar contra un grifo. Espera. Luchar contra un grifo. ¡Wow! La ballesta. Genial. A ganar una partida de cartas mientras andabas por ahí. Seguro del compañero ese que nos ofreció jugar a las cartas, pero bueno. ¿Te creía más tradicional jugando a las cartas? Vaya, vaya. Pues. Vamos a reírle la gracia. Y resulta que juegas a las cartas. Madre mía el pelo. Ojo, ojo, ojo. Que el nota se va a pegar un chasco ahora mismo. Verá, verá, verá. O nos ha visto, nos ha visto. Vale, vamos a estudiar un poco los movimientos. Espérate. Antes de nada, perdonadme un momentito, pero lo importante aquí es el bestiario. Y voy a verlo. Ah, por cierto. Mira los perros. Genial. Espectro híbridos. Grifos. A ver, ¿qué pasa? Señales ARD. Vale. ARD. Creo que sé cuál es. Colmena. Creo que tengo esas granadas. Así que... Y aceite para híbrido no lo he hecho. Debería haber hecho todo esto antes, pero no he caído. Así que vamos a ir a la alquimia, que creo que tenemos colmena, ¿no? Colmena no la tenemos, tío. Ah, lástima. Pero bueno, señal. ¿Qué señal era? Por cierto, perdonadme. Perdonadme por la... No me acuerdo. ¿Qué señal era? ARD. Vale, ARD. Vale, ARD. ARD. Esta es ARD, ¿no? Descarga. Bueno, pues creo que lo suyo será ponerlo ahora. Si es que soy el crack. Vale, vale, vale. Atacamos. Atacamos. Nos vamos. Nos vamos. Y... Espérate, espérate. Que estoy cagadete. Ahí, ahí, buena. ¡No! ¡Lol! ¿Me ha quitado la mitad de la vida? ¿Que me ha quitado la mitad de la vida? Por cierto, creo que tengo pociones. Vale, vale, vale. Ven, 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 bonito. Vale, vale, vale. Mierda. Oh, que me ha dado, chaval. ¿Qué ángulo tiene, no? No, no, no. Vale, vale. Se va. Uh, ahora es el momento de atacar. Es el momento de atacar. No, lo siguiente. Vale, nos ponemos esto. Y vamos con esto. A ver, el nota viene. No sé si esquivarle o atacarle con la espada. Supongo que si ataco con la espada bien. O a lo mejor paso por debajo. Mira, mira, mira. Uy, creía que se iba a posar. Pero no, por lo menos me da tiempo a recargar. Y... ¡Vuela! Sí, sí, huye. Huye. Vale, vale, vale. Sí, señor. Sí, señor. Lo estamos haciendo bastante bien. No. Mierda. 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 ¡Atrás! Maldito. Vale, vale. Lo hemos dejado prácticamente inconsciente. Pero. Pero yo también estoy bastante mal. Vamos a comer carne cruda por doquier. Uh, chaval. Qué miedito, tú. Qué miedito. Vale, vale, vale. Uh, vale. Perfecto. Nos ponemos esto. Y... Uh, y la ballesta. Espérate, espérate, espérate. Que claro, la ballesta es... ¡No! Lol, vaya dañaco. Vaya dañaco. No quiero morir. Aparta. Ahí está. Vete para otro lado. Vete para otro lado. Vete para otro lado. ¿Dónde está? Madre mía. ¿Cuánto daño me ha hecho? Que no veo nada. Ja, ja. Con tantos árboles. Vale, vale, vale. Perdonad. Inventario. Chavales, qué guapada, qué guapada, qué guapada. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Qué tenemos? Ballesta. ¿Esto qué es? ¿Una llave? No, no, no. Llave no. Ballesta. Necesito la ballesta. No me ha dado la ballesta, tío. ¿Dónde se equipa la ballesta? Vale, la tenemos aquí, ¿no? Arma corta. ¿Pero cómo se saca? Vale, otra cosa. Pociones. Aquí son las pociones. Vale, perfecto. Arriba. Ahí está. Sí, señor. Tenemos dos de tres porque una se la dimos a las chicas, supongo. ¿Esto qué es? Rayo. Aumenta la potencia de ataque. Uh, está también muy interesante esto, ¿no? Vale, vamos a ponerlo... Duración de efecto. Entonces... Vale, vamos a ponerlo aquí abajo. Ahí está. Sí, señor, ¿eh? Sí, señor. Vale, y luego... ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Eh... Creo que ya está. Lo único raro... Ah, amigo mío. Vale. Ahora hago así. Oh, vale, vale, vale. Ya sé más o menos. No sé muy bien cómo se dispara. No sé muy bien cómo se dispara. Vale, ya sé disparar. Uh, qué guapada, tú. Apa. ¿Dónde ibas, chaval? Aparta. Vale, vale. Ahora es el momento, el Vodafone. El plus. No, 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 no. El plus para el salón va a ser que no. El plus para el salón va a ser que no. Chaval. Vale, vale. A ver si vuela, que me gustaría darle con... Con lo que viene siendo. Oh, chaval, qué guapada. Me tomo esto. Y... Y... No, pero ¿qué pasa? ¿Por qué no podía disparar? Bueno, bueno, bueno. No pasa nada. Ahí viene otra vez. Ven, 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 ven. Ven. Pitas, 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 pitas. Pitas, pitas, pitas. Sí, señor. Madre mía. Se la ha llevado, se la ha llevado. Pero yo estoy cagado. Yo estoy cagado y no lo siente. A por él. A por él. No, no, no. No, mierda. Ah, chaval, qué mal lo he hecho ahí. Qué mal lo he hecho ahí. Qué mal lo he hecho ahí. Deja de seguirme, escoria. Uh, chaval, cuidado. Vale, 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 vale. A ver, ¿y si le doy ahora? Ah, es que tengo que recargar. Toma, pilla. Ahí está. Sí, señor. No, 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 no. Tranquilidad, tranquilidad. Tranquilidad. Epa. No, ¿cómo me ha dado, tío? No pasa nada. Tenemos otra vez esto. Y... No, tío. Qué mal lo estoy haciendo, tronco. Es que no sé ni recargar. Vale, vale, vale. Como veis, es mi primera vez. Lol. Vale, vamos a intentar darle o algo. Toma, chaval. Toma, chaval. No, 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 no. Que me aturde. Me voy, me voy, me voy, me voy. Ahora recargamos. Oh, le he dado, le he dado sin querer y todo. Espérate, espérate, espérate. Sé que el bicharraco este lo podemos aturdir o no, porque no, no la tengo recargada todavía. Pero, no, chaval. Venga, venga, venga. Va, va, va a ir, va a volar o algo. Toma, esto el culo. Uh, no sé cuántas flechas tengo. Me ha dado no, ¿no? Ahora, ahora, es el momento, podafón. Vale, ¿dónde estás? Este tío va a pillar ahora. Va a pillar ahora de un momento a otro, chaval. Vale, esto no funciona. Recarga, recarga. No puedo disparar más arriba. Venga, ven, 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 bonito, ven, ven, bonito, ven. Vale, 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 vale. Hay que, hay que ser más relajado. ¿Que está huyendo? ¿Que está huyendo? ¿Que está huyendo, tío? No huyas, cobalde. Cobalde. ¿Cómo? Pero, debería haber... Ah, vale, se ha posado ahí, perfecto. Parece que se ha posado ahí. Está cagadete, está cagadete. Por cierto, voy a ponerme... Vale, vale, échate para atrás, Pablo. Échate para atrás. ¡No! Me cago en panini. Me cago en panini, tío. Madre mía. Madre mía. ¿Dónde ha...? Uh, vale, empezamos aquí al lado. Genial, 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 genial. Lo único que tengo que hacer es cambiarme esto de nuevo. Y ya está. Vale, vale, vale. Está bien, está bien. Empezamos aquí al lado, prácticamente. Perfecto, perfecto, perfecto. Como veis, soy bastante manco. Fijaos la sangre. ¡Qué guapada! ¡Qué guapada! Fijaos la sangre que nos llevaría directamente a por donde ha estado volando, ¿no? ¡Qué guay! Uy, vamos a comer de mientras, que luego nos cunden. Y tenemos 10 segundos de tal. Vale, aquí tenemos esto. Bien. Y a ver qué le pasa al bicho. A ver qué te pasa a ti. ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa a ti? ¡No, tío! Es que golpea, golpea. Este tío se va a... ¿Qué va a hacer esto? Vale, ven, 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 bonito, ven. Ven, tranquila, tranquila, tranquila. Vale, vale, vale. Fuera, Pablo, fuera, Pablo, fuera, Pablo. Vale, tranquilidad. Vamos a ponernos esto, así ganamos tiempo. Y luego esto. Mierda, he fallado, he fallado, pero ahora vuelve. A ver, deja de disparar a lo tonto, tío. Venga, venga, venga. Toma. Sí, señor. Pero deja de... Pero deja de desperdiciar, chaval. ¿En serio? Pero, 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 bueno. Que no le doy ni una, tú. Venga, venga, venga. Cállate, 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 cállate. Ya será menos. Toma, pilla. Venga. Ya será menos. Bueno, pues no, no será menos. Yo he perdido la de esto. Vale, vale, vale. Vale, bien, Pablo, bien. Creía que me iba a dar, pero no me iba a dar. Uh, cuidado. Uh, cuidado. Uh, cuidado. Lol. Vale, vale, vale. Vuelta a empezar otra vez. Vuelta a empezar. Mierda. Toma. Y pilla. Y pilla. Le he dado solamente una, dos veces. Genial. Pilla. ¿Cuánta vida tiene el campeón este, tío? ¿Cuánta vida tiene? ¿Y está ardiendo? Está ardiendo, ¿no? Hablando de arder. Espera, espera. Espera. Vale, vale. Sí, veo la vida ahí arriba. ¡Oh! Chaval. ¿Qué ha hecho? ¡Fuera! ¡Uh, uh, uh! Antes de que vueles, compañero. Venga, venga, venga. Ya es nuestro, ya es nuestro. Ya es nuestro. Es más. Toma. Ay, no ha caído, chaval. No ha caído. Pero va a caer ahora. Va a caer ahora. Va a caer ahora. Va a caer. Y se lo ha llevado. Vale, tío. Creía que se lo había llevado ese mil tronco. Vale, vale. No queda nada. Toma. Pilla. Pilla. Quédate ahí paradito. Quédate ahí paradito. 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 Quédate. Me cago en todo. No, no, no. Pilla ya. Ahí está. Sí, señor. Sí, señor. Madre mía. Sí, sí, sí. Gime. Madre mía, chaval. Ha costado, ¿eh? Ha costado. Pues no, nada más, nada más. Sí, sí. Debería intentar mejorar las cosas, pero tela. Vale, perdona por el corte y siempre se aprende algo, ¿no? O como qué. No, como qué. Demasiado arrogante. Siempre se aprende algo. Pasa toda su vida aprendiendo. Un brujo no. A no ser que nos quieras vivir mucho. Pero ya hablaremos de eso. Hay que llevar la cabeza del grifo a los oscuros. Nos vemos en la posada. Madre mía. Eh, eh. No me apartes. Tranquila. A veces. Mira, mira. Se va a trote. Porque ha hecho ya mucho ejercicio, ¿no? Madre mía. Fijaos que se ha anochecido y todo. ¿Y aquí qué tenemos? Carne cruda. Uh, uh, uh. Genial. Genial. Pillamos cositas. No sé muy bien lo que es, pero bueno. ¿Y qué más? Uh, vamos a quitar la piel, guay. No, no. La piel, no. La cabeza será. Claro, la cabeza. La cabeza. Fijaos. Fijaos el bicho. Fijaos el maldito bicho. Y esto, para mí. Ahí está. Que así no se aplastan y se ponen feas. Ja, ja, ja. Madre mía, chaval. Madre mía. ¿Ha estado guapo o no está guapo? O sea, ha estado muy guapo. Es cierto que me hace falta mejorar un poquito las cosas y demás. Pero, madre mía. Ha estado muy chulo. Por aquí no habrá ninguna misión así rapidita, ¿no? En plan liberar algún pueblo o algo, ¿no? Pues nada. Creo que lo vamos a dejar aquí. Creo que es el mejor momento. Porque además me está entrando hasta hipo. Hipo, hipo de lo increíble que ha sido el combate. Ya no me salen ni las palabras. Madre mía. En fin. Yo espero que os haya gustado. Como siempre. Ahí tenemos un puentecillo. Y tendremos que ir allí. Que creo que es el castillo. Así que nada. Yo me voy a ir dirigir ya para acá. Y aquí es donde había un cofre. Si no me equivoco. Guay, guay, guay. Por cierto. Ya de paso. Epa. ¿Dónde ibas tú, chaval? ¿Dónde ibas tú? ¿Dónde ibas tú? Madre mía. No. ¿Qué me da, chavales? Al final. Toma. Al final me ha dado, tío. Al final me ha dado por la tontería. Pero bueno. En fin. Creo que lo voy a dejar aquí. La verdad es que increíble, ¿no? Lo siguiente. Y no sé. ¿Os gusta mi nueva ropa? Mi nuevo look. La verdad es que tampoco es que le quede muy mal. Tampoco es que le quede muy bien. La verdad. Pero bueno. De momento está bien. Ya encontraremos más y mejor. Así que nada. Espero que os haya gustado como siempre. Y hasta más ver. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!